Y ahora vamos a la entrevista con Douglas Fara, experto en seguridad nacional, presidente de IBI Consultores, coordinador del estudio La Remilitarización en Centroamérica, un análisis regional comparativo realizado en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde los militares están definiendo quién es el nuevo enemigo interno. Le preguntamos sobre el poder político de los militares con Bukele en El Salvador y con Xiomara Castro en Honduras y con el pacto de corruptos en Guatemala y también sobre la alianza del ejército de Ortega en Nicaragua con la Rusia de Putin. Y esto fue lo que nos dijo. Douglas, este informe sobre la remilitarización de Centroamérica parte de la evidencia de que en todos los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, ha aumentado la influencia política de los ejércitos en las estrategias de seguridad pública, seguridad interna. ¿Qué consecuencias tiene este proceso? Nosotros creemos, viendo la evidencia, que uno de los grandes logros de los procesos de paz en toda la región fue reducir la influencia militar en la zona y dentro de la política. Ahora lo que eso trae, cuando regresan los militares, trae, como estamos viendo en El Salvador, en Honduras, Guatemala, represión, un estado de derecho mucho más debilitado y los militares reformándose como estaban en los años 70, 80, que es muy peligroso para cualquier fenómeno de estado de derecho, de gobernación civil y aún más en circunstancias tan débiles como está la democracia ahora en la región. Pero la influencia de los militares está siendo facilitada por los presidentes o por los gobiernos civiles. Por ejemplo, Bukele entró al Parlamento en 2021 con el ejército y lo ha convertido en el principal pilar de su política de seguridad interna. Sí, es uno de los fenómenos que hemos visto es que los que entran, digamos, más antimilitares como Bukele y Xiomara Castro en Honduras son los que más abrazan a los militares entrando para mantenerse en el poder. Nosotros creemos en este estudio que estamos viendo un retorno a un autoritarismo, un caudidismo muy fuerte en la región que no tiene mucho que ver con la ideología. Es ideológicamente agnóstico, pero el objetivo es simplemente mantenerse el poder. Entonces buscan inmediatamente a los militares, les dan presupuesto, les van creciendo y eso es lo que trae todos los problemas para la sociedad civil, porque ellos no pueden competir con los militares en esas estancias. Ahora, ¿la remilitarización implica también un rearme militar o está orientado exclusivamente en temas de incremento del presupuesto, del número de efectivo y de influencia política de los ejércitos? Bueno, estamos viendo ambas cosas, ¿no? O sea, en El Salvador lo que ha dicho Bukele es que quiere duplicar el número de tropas, que como dije al principio, uno de los grandes logros de los acuerdos de paz era quitar después de dos siglos a los militares del poder y retornarlos al cuartel con objetivos específicos de defensa de la patria. Ahora están reintegrándose a la defensa interna, identificando al enemigo interno que conlleva la represión. Entonces Bukele está dotando a los militares en El Salvador, equipo muy sofisticado de inteligencia. Xiomara está buscando hacer lo mismo en Honduras y Guatemala siempre ha tenido sus redes de exmilitares con equipo muy fuerte. Entonces yo creo que es ambas cosas, la influencia militar y recursos y armamento, pero básicamente apuntando a la represión interna, no a ningún enemigo externo. ¿Cuáles son las tendencias de la influencia de los militares sobre los aparatos de inteligencia? ¿Tienen el monopolio de la inteligencia de los militares? No es el monopolio, pero sí se están reformando para integrarse a la vigilancia interna de la ciudadanía, que se había supuestamente acabado en los años 90 cuando reformaron todas las estructuras y pusieron la inteligencia supuestamente bajo un control civil, que era lo más lógico y lo más idóneo. Ahora estamos viendo, especialmente en el caso de Bukele en El Salvador, todo está reservado. No sabemos dónde están los equipos de inteligencia, cómo lo manejan, quién lo gasta, cuánto cuesta, nada, porque todo está reservado. Yo creo que el presidente Castro en Honduras está siguiendo exactamente el mismo paso, el mismo camino. En Guatemala nunca se logró esa transparencia que se logró por un momento en Honduras y El Salvador. Entonces el retroceso no es tanto ahí como la continuación o retorno a tendencias más fuertes, pero nunca lograron liberarse de la inteligencia militar en Guatemala. Hay una nueva doctrina de seguridad nacional. Te pregunto esto porque, al menos en el caso de Nicaragua, en el que el ejército es cómplice de la dictadura, Ortega Murillo, a los ciudadanos que demandan democracia o elecciones libres, pues los consideran el enemigo interno. Incluso llegan a equiparar una demanda democrática con un golpe de Estado, cuando son ellos los que han facilitado un golpe desde arriba. Una de las cosas más interesantes del estudio es ver cómo se van legalizando los pasos de la remilitarización en cada país. O sea, ya no es al azar como hacían con dictadores antes cuando dieron órdenes. Están codificando, legalizando todos los pasos que están tomando y son pasos muy paralelos en todos los países para que en el futuro sea mucho más difícil quitar los militares del territorio que ellos han ganado con esto. Y eso es sumamente preocupante. Yo no he visto una doctrina formal de enemigo interno como había antes cuando Estados Unidos estaba apoyando en el Triángulo Norte en las guerras ahí y un poco lo que estaba haciendo la Unión Soviética con Nicaragua en la época de las guerras. Pero yo creo que no falta una definición de política oficial, doctrina militar, cuando les están dando todas las herramientas legales para regresar a esas tareas de represión. La otra característica del ejército de Nicaragua es el alineamiento con la Rusia de Vladimir Putin. De hecho, esta semana, Laureano Ortega insistió en Rusia en que Nicaragua no es neutral, que apoya a Putin incondicionalmente y que le ofrece una plataforma, dice él, para sus empresas. ¿Cuáles son los alcances de esta alianza política, militar y de espionaje con Rusia y qué implicaciones tiene para Centroamérica? La última parte, el espionaje, porque Rusia está proveiendo equipos muy sofisticados, no solo a Nicaragua, aunque Nicaragua es su socio principal en esto. Están vendiendo equipo en Paraguay, en Chile, andonado en Cuba, etcétera. Donde esos aparatos de represión donde uno puede monitorear WhatsApp, uno puede monitorear todo lo que manda uno por mensaje, por teléfono, todo lo que uno escribe en la computadora. Eso implica una expansión de una inteligencia sin control en toda la región y yo creo que Nicaragua es eje de eso. Yo creo que Nicaragua, con Daniel Ortega, está buscando sobrevivir. Está en un proceso de tratar de aguantar la presión internacional, de crear una economía que por lo menos les da a ellos mismos la habilidad, la capacidad de sobrevivir a estos tiempos, aunque el pueblo conviene, han documentado últimamente las cifras del Producto Interno Bruto, ha bajado muchísimo. Las personas están mucho más pobres, etcétera, pero Daniel no está más pobre. O sea, él ha logrado sobrevivir. Entonces yo creo que esa alianza con Rusia en términos de Nicaragua va a eso. Si fuera necesario, Bukele haría lo mismo. O sea, si fuera necesario buscar una alianza con Rusia, lo haría y se llamara igual. O sea, ellos son ideológicamente agnósticos. Van a ir donde hay dinero para sobrevivir. En este caso, además de Rusia, implica China. O sea, la gran apuesta que están haciendo los golpistas en Guatemala en este momento es que si hacen un golpe de Estado y tumban a Bernardo Arrevalo antes de que entre el presidente, China va a entrar a apoyar porque Estados Unidos va a acortar ayuda. Entonces eso les da margen de moverse en un sentido que antes no había. ¿Cuáles son los intereses de los militares, de los ejércitos? En Nicaragua, por ejemplo, hay un tapón institucional de 20 generales encabezados por el jefe del ejército que tiene más de 13 años consecutivos en el cargo y bloquean la carrera militar de los coroneles, de los tenientes coroneles. ¿Esta tendencia se replica en los otros países de Centroamérica o es un fenómeno singular de Nicaragua? Yo creo que en Nicaragua es un problema de mayor alcance porque han estado ahí mucho más tiempo. Pero se está evidenciando ahora en El Salvador y Honduras la misma cosa. Ya que Bukele lleva varios años y tomó el poder del frente donde él había sido parte antes. Es un problema enorme. Yo creo que en parte por eso les dan alcance a los militares a entrar en todos los campos económicos otra vez. Estamos viendo que ahora están en la agricultura en Honduras. Están en cuestiones de salud. Ahora están con bancos. Y necesitan ese dinero para que los militares se queden quietos. O sea, no pueden permitir que haya un descontento enorme. Y si hay tapones y la gente, como vivimos en El Salvador antes de la guerra, con la tandona que ocupó todos los espacios, crea un descontento interno muy fuerte. Entonces, para apaciguar ese un poco, necesitan más dinero para que la gente esté tranquila. Pero yo creo que a mediano plazo eso también trae problemas institucionales casi insuperables y uno puede ver internamente procesos peligrosos para los gobernantes autoritarios. ¿Hay alguna relación entre la remilitarización y el narcotráfico y el crimen organizado? En Nicaragua, tres investigadores, antropólogos, sociólogos, acaban de publicar un informe sobre lo que llaman un Estado mafia, en el que el país está gobernado a través de un acuerdo político que está sustentado en el narcotráfico, en la corrupción policial y judicial. Nosotros escribimos también antes de los estados criminalizados, un Pax Mafiosi que permita gobernar, porque a la medida que los gobiernos se les acaban los ingresos legales, normales, lícitos, y en el caso que hemos visto en Nicaragua, o en todos los casos, donde ya los gobernantes han robado tanto que no queda nada, la única forma de reemplazar ese dinero en las arcas del país es narcotráfico. Y el gran pionero en esto fue Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ellos han enseñado y vimos los ensayos en Nicaragua con Albaniza, en El Salvador con Alba Petróleo, donde comienzan a lavar cantidades enormes de dinero y comienzan a robar y vivir del crimen organizado. O sea, la diferencia entre hoy y hace 10 años es que ahora los gobernantes, los gobiernos de la región buscan como estado alianzas con grupos criminales para su propia sobrevivencia y ven a los narcotraficantes como instrumentos o servidores del estado. No son algunos corruptos que están haciendo unas cosas a espadas de otros o que es un grupito. Es el estado mismo que busca esas alianzas porque quieren sobrevivir. La única ideología es sobrevivir y quedarse en el poder. Y para eso los narcotraficantes sirven. Entonces estamos viendo una distorsión enorme alrededor de todo lo que sería un estado de derecho, un estado de control civil. Y en esos casos, ¿quiénes son los que están controlando las fronteras, las costas, etcétera? Los militares. Entonces, obviamente, ellos tienen que entrar en el juego para que el juego funcione, para que la maquinaria funcione y ahí es donde comienzan a sacar su dinero. ¿Y qué desafíos enfrentan los países de Centroamérica para desmontar la remilitarización? ¿Y cómo se relaciona esto con la política de Estados Unidos que fomenta la participación de los ejércitos en la lucha contra el narcotráfico y contra la migración ilegal? El eje del problema es eso, cómo reconquistar ese terreno ya cedido a los militares de parte de gobiernos civiles, donde en este momento no hay ningún interés. O sea, ni Xiomara Castro, ni Bukele, ni Yamate, ni Daniel Ortega, quieren revertir a un estado de derecho y quitarle espacio. Tal vez Arrevalo en Guatemala, si llega al poder, estaría en una situación de tratar de reconquistar y romper esa relación un poco. Pero gran parte del problema es lo que tú dijiste. O sea, Estados Unidos apoyó durante décadas la doctrina de enemigo interno. Pasó eso a la historia, pero la idea de Estados Unidos era entonces relacionarse con ejércitos bajo control civil. La política de Estados Unidos no está al tanto, no cambia rápidamente. Entonces siguen entrenando y relacionándose con militares que ya no están bajo control civil, que ya están vinculados con narcotráfico, que ya están con graves violaciones a los derechos humanos. Todo lo que se repitió en los años 80 está comenzando y lamentablemente la política de Estados Unidos está muy ciego en este punto. Y ellos creen que todavía pueden tener amigos, aliados dentro de los... Si un general de Estados Unidos habla con un general de Nicaragua, ambos son generales, entonces se puede hablar con confianza. Cosas que ya no son ciertas, ¿no? O sea, causa un daño enorme porque él está legitimando, especialmente en el caso del Salvador con el ministro de Defensa, legitimando un aparato de represión que está funcionando y diciendo que básicamente Estados Unidos está de acuerdo que venga el señor ministro acá, que venga... Y están tratando desesperadamente relacionarse con el ministro de Defensa en Honduras que es el sobrino de Mel Salaga, ¿no? O sea, es realmente una cosa de otro mundo, pero la dinámica institucional no ha cambiado y eso es peligrosísimo. En este estudio se describe que en distintos países en los que Estados Unidos aplica una política anticorrupción y para sancionar violaciones a los derechos humanos, los militares son los que reciben menos sanciones. La remilitarización, y a nuestro criterio, es un eje motor muy importante en corrupción, es un motor muy importante en represión, es un motor muy importante en destruir las instituciones democráticas y al final un eje que lleva a una migración terrible, parte de la razón que Estados Unidos no quiere tocar el tema, etcétera, es no quieren activar una ola migratoria. Pero ¿qué estamos viendo? ¿Quiénes son los países que más migrantes están mandando ahora? Cuba, Venezuela, Nicaragua. Los tres países más represivos en el hemisferio son los que... Y Nicaragua nunca figuraba dentro de los diez países de mayores migraciones hacia Estados Unidos hasta los últimos dos años. Venezuela por la represión, Cuba. O sea, estamos... La idea de controlar la ola migratoria con apaciguar y tratar de entenderse con los autoritarios y los dictadores es una farsa porque tarde o temprano eso reviente y la gente sale. Entonces no gana nada si uno crea un problema mucho más grande hacia el futuro. Mencionaste en el caso de Bernardo Arevalo, el presidente electo de Guatemala, que está enfrentando un golpe de Estado antes de poder tomar posesión, ejecutado por el Ministerio Público, en un país en el que el Ejército también es considerado uno de los poderes fácticos. ¿Puede Arevalo, si sobrevive, frenar el proceso de militarización que ya existe en Guatemala? El problema de re-militarización en Guatemala es muy complejo porque hay tantos grupos con sus grupos individuales de inteligencia, de fuerzas irregulares o civiles actuando como militar, etcétera, que va a ser muy difícil. Yo creo que lo que han logrado con este golpe de Estado que va, digamos, a paso lento pero sigue, es minimizar el espacio que va a tener para operar Bernardo si es que llega a tomar posesión. Yo creo que los poderes están apostando que si necesitan hacer un golpe antes de que entre Bernardo, China va a entrar a llenar el hueco porque Guatemala puede romper con Taiwán mañana y recibir la ola de ayuda que recibió Nicaragua cuando rompió con Taiwán, lo que recibió El Salvador, lo que está recibiendo ahora Xiomara. Entonces ellos tienen alternativa en este momento para poder hacer, para buscar otras alianzas. Rusia que no tiene mucho dinero pero tiene mucho armamento, tiene equipo de inteligencia, puede llenar el hueco. Entonces podemos sobrevivir, que es lo que necesitamos hasta que regrese Trump y toda esa cosa que están soñando ellos. Pero China no ha llenado el vacío económico en estos países que dejó Taiwán, por lo menos no ha sido el caso en Nicaragua. No, ni uno o dos, pero se venden como eso. O sea, la idea es, y tienen, y hemos visto en El Salvador, donde no ha dado lo que ha prometido China de ninguna manera, pero da a cuantas gotas lo que es necesario para que Bukele sobrevive, no enfrenta una crisis tan terrible económicamente, puede estar sobreviviendo. Entonces le dan 500 millones acá, 200 millones allá, no están creando lo que dijeron que iban a crear de ninguna manera. Pero yo creo que es en la mentalidad de la gente en Guatemala que está en este proceso, yo tengo muchos contactos dentro, digamos, de la extrema derecha allá, que creen eso. Ellos pueden sobrevivir. No es que sea realista necesariamente, pero la gran lección de Daniel Ortega para la región es que si uno aguanta las presiones de Estados Unidos, etc., puede sobrevivir, sancionado, sin visa, sin legitimidad internacional. ¿Quién está ahí todavía? Daniel. Entonces la lección que ha tomado Bukele, que ha tomado los guatemaltecos, es que el modelo Daniel funciona. Pueden aguantar, y eso es terrible. La gran tragedia de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica en los últimos cinco años ha sido que Daniel sigue ahí. O sea, bajo toda la presión no se ha movido, y eso es la lección para los otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!